Bienvenidos, señoras y señores, una semana más a Buenas Noches, señor alcalde. Tenemos por delante 30 minutos para hablar de la actualidad de esta semana en Benalmádena. Como siempre, acompañados del alcalde, Víctor Navas, buenas noches. Buenas noches, Fran. ¿Qué tal? Muy bien. Preparados para aquí analizar esta actualidad semanal de Benalmádena, pero antes quería hablar del tema nacional por excelencia, el nuevo gobierno. Ya conocemos a los nuevos ministros. No sé qué valoración hace de este nuevo equipo del que se ha rodeado Mariano Rajoy. Bueno, pues empezamos fuerte la entrevista. Me parece más de lo mismo, porque prácticamente a pesar de que hay alguna entrada de algún ministro nuevo y alguna salida, como la que era inevitable del ministro del Interior, que es que tenía que salir sí o sí, después de eso prácticamente los grandes ministerios siguen en manos de las mismas personas. Con lo cual, auguro que vamos a tener otra vez esos Black Fridays que eran tan famosos, esos Viernes Negro, donde se aplicaban recortes desde el Consejo de Ministros. La ventaja de esta vez es que tenemos un amplio espectro de fuerzas políticas en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, y que a nadie le quepa duda de que todas las fuerzas políticas vamos a defender lo mejor para este país desde el Parlamento, siempre poniéndolo del lado de las personas que más lo necesitan. Y en ese sentido, pues el gobierno podrá decretar o podrá tratar de legislar, pero luego será el Parlamento quien enmiende, quien construya o quien tumbe determinadas medidas y ahí tenemos que estar todos, todas las fuerzas que podemos cambiar al país. Quizá en estas legislaturas es cuando la oposición tiene un papel más importante en toda la historia de España, por así decirlo, ¿no? Pues creo que sí, creo que sí porque, mira, Fran, fijaros, los ciudadanos han votado hasta en dos ocasiones y han votado en dos ocasiones prácticamente similar. Es más, diría que en las segundas elecciones, tanto Ciudadanos como Partido Socialista como Podemos bajamos ligeramente, mientras que el Partido Popular volvió a subir, ¿no? Claro, ¿qué nos están dando, qué mensaje nos está trasladando la ciudadanía a los políticos? Pues que tenemos que sentarnos en una mesa y que tenemos que hablar y que tenemos que construir conjuntamente. Evidentemente, yo no quiero que gobierne Mariano Rajoy, y más después de la última legislatura, con el daño que ha hecho a todas las clases medias de este país y a la gente que más lo necesitaba. Ha hecho auténticos despropósitos, ¿no? Y ya no solo en la parte económica, sino en leyes como la ley de educación o como la ley mordaza, que no dependen estrictamente de un presupuesto, pero que sí de una forma u otra están adoctrinando o coartando libertades, ¿no? Entonces creo que se ha hecho mucho daño y yo no quiero que gobierne Mariano Rajoy, pero es que los ciudadanos han votado y han votado dos veces. Y lo que no podemos es estar en un planteamiento constante de bloquear el país. Y fijaros que en esto al Partido Socialista hay determinados sectores que además nos culpan de que somos los responsables de que gobierne la derecha en este país. Mire usted, nosotros no hemos abstenido para desbloquear la situación política, porque estábamos seguros que si vamos a unas terceras elecciones, el PP sacaba la mayoría suficiente para no depender del Parlamento a la hora de gobernar. Y eso hubiera sido mucho más perjudicial. Pero es que nos rasgamos las vestiduras y nos rompemos la camisa cuando en Extremadura hace cuatro años gobernó el Partido Popular gracias a la abstención de Izquierda Unida. Y en aquel momento no pasó nada. O cuando en Cataluña está gobernando Convergencia con el apoyo en el gobierno de Esquerra Republicana, donde pertenece este chico Rufián, que tan famoso se ha hecho este último fin de semana. Pues este chico y su fuerza política está apoyando a Convergencia, que es un partido de derechas y que está de corrupción hasta las trancas en Cataluña. Y sin embargo nos piden al resto de los españoles, concretamente al PSOE, que hagamos lo que ellos no son capaces de hacer en los sitios donde gobierna o donde tiene representación. Me parece una desfachatez en toda regla. Y lo que no podíamos bajo ningún concepto es que el Partido Socialista formase un gobierno con estas fuerzas políticas que lo que están pregonando y defendiendo es la independencia de sus comunidades autónomas y que el país se divida. Nosotros no podemos entrar por ese camino. Por eso el discurso del Partido Socialista es bastante claro. Y por eso quiero romper una lanza a favor de la gestora socialista que, bueno, que de una forma u otra hemos transformado o, ¿cómo diría?, hemos dado ese cambio por necesidad y por responsabilidad, ese cambio hacia la abstención, que ningunos estamos de acuerdo, que es verdad, que nos duele mucho que gobierne Rajoy por culpa de nuestra abstención, pero es que era la opción menos mala de todas las posibles. Y ahora volviendo al Consejo de Ministros, pues mira, tener un ministro de Educación que además lleva cultura y que además es portavoz del gobierno, pues dice mucho de cómo quiere manejar la educación y la cultura desde el gobierno de derechas. Bueno, Víctor, el pasado viernes hablábamos de esa posibilidad de que algunos diputados del Partido Socialista dijesen no a la investidura de Mariano Rajoy. Al final se hizo patente el pasado sábado. 15 diputados del Partido Socialista dijeron que no. ¿Eso hace visible esa división interna del Partido Socialista? Bueno, yo creo que la característica y lo que da vida precisamente al Partido Socialista Obrero Español es que somos capaces de generar debate entre nosotros sin ningún tipo de tapujo y lo hablamos abiertamente. Y es verdad que eso es muy difícil de entender en otros partidos, pues donde la democracia interna pues parece que está prohibida. Dicho esto, entiendo que esos 15 diputados que votaron en contra del mandamiento del Comité Federal, pues tendrán que tener algún tipo de sanción. Y lo entiendo porque además muchos diputados del Partido Socialista ya opinaron a favor de la abstención hace seis meses y sin embargo votaron no. Votaron en contra de su conciencia porque era un mandato expreso del Comité Federal. ¿Por qué ahora cuando el mandato del Comité Federal es el contrario hay que respetar a quien vota en contra? Yo creo que somos un partido, tenemos una disciplina de grupo y tenemos que cumplir con los criterios que se deciden y que se consensúan dentro de nuestros órganos de dirección y si el órgano de dirección del Partido Socialista decidió que había que abstenerse por las razones que hemos hablado, pues habrá que hacerlo. Quien no cumpla tendrá que rendir cuentas. Así de sencillo. Víctor, para zanjar este asunto, ¿usted cree que se mantendrá esta situación política durante los cuatro años de legislatura? Bueno, yo creo que la legislatura va a durar cuatro años. Y creo que va a durar cuatro años porque la única forma de tumbar a Mariano Rajoy es que el propio gobierno del Partido Popular adelantase unas elecciones o que hubiese una moción de censura. Pero sería ridículo una vez que ha echado a andar la legislatura, plantear una moción de censura, tendría que unirse Ciudadanos, Podemos y PSOE, pero además con Podemos, que precisamente votaron no a la investidura de Pedro Sánchez, no a la investidura de un gobierno socialista. Ellos fueron los que votaron no en un momento donde se iniciaba la legislatura. Ahora ya los paños calientes no valen. Ahora lo que tenemos es que trabajar. Trabajar desde el Congreso, trabajar desde el Senado, trabajar desde las comunidades autónomas y desde los ayuntamientos para tratar de solventar los problemas que tiene este país. Y sobre todo del lado de los ciudadanos y no del lado de los grandes capitales, que son importantes, porque sí, porque financian y porque no invierten. Pero creo que si las administraciones tenemos alguna obligación prioritaria es redistribuir la riqueza y evitar esa concentración que tanto daño hace a las clases medias. Y a partir de ahí vamos a trabajar para conseguir que este país vuelva a existir una clase media y que la gente tenga capacidad de prosperar, de pagar su hipoteca y de llegar a final de mes con comodidad y con tranquilidad, de que no le van a quitar su casa o de que el mes que viene se puede quedar parado. Creo que ese es el principal objetivo que tenemos las administraciones publicadas hoy por hoy. Bueno, Víctor, dejamos ya el tema nacional y volvemos a Benalmádena. Esta semana ha realizado junto a varios concejales del equipo de gobierno una visita a la zona de Vicente Alexandre, una barriada típica consulera de Arroyo de la Miel, donde se ha realizado una importante inversión para mejorar todo lo que es el entorno, ¿verdad? Bueno, efectivamente. Entra dentro del programa de modernización que existe para Arroyo de la Miel. Además, esta obra se proyectó hace ya varios años. Es verdad que la administración local no funciona con la celeridad y eso es algo que estamos tratando de corregir, de que sea algo más eficiente en cuanto a la hora de cumplir los trámites. Pero la obra ya está en marcha y con esta obra vamos a conseguir modernizar el enclave que comprende Vicente Alexander con el inicio de calle Velarde. Pues acometidas, canalizaciones, nuevo asfaltado adoquinado para dar esa sensación de municipio donde se puede caminar sin problemas de circulación y para peatonalizar, en la medida que se puede, ese entorno histórico y urbano del centro de Arroyo de la Miel, que además creo que va a dar calidad de vida a los vecinos. Y además digo esto porque muchos vecinos se nos quejaron ya hace varios meses porque desaparecían cuatro o cinco aparcamientos del entorno. Y es cierto, el aparcamiento es un problema muy grande que tenemos en Veral Madera. Pero es que en la manzana donde se están cometiendo las obras pueden vivir 200 familias y cuatro o cinco aparcamientos no solucionan el problema de aparcamiento en el centro de Arroyo de la Miel. Y en ese sentido tuvimos varias reuniones tratando de hablar con vecinos, tratando de convencerlos. Es que ya los núcleos de las ciudades, y me remito, cualquier vecino puede ir al centro de Málaga o al centro de Fongirola, están recuperando espacio para los peatones porque además es así como son las ciudades modernas y como se tratan de unificar criterios desde la Unión Europea. Los planes estratégicos de los que tantas veces hemos hablado van en esa dinámica, en la dinámica de peatonalizar los centros urbanos. Lo que tenemos que hacer las administraciones es crear un plan de aparcamientos eficiente para que todos los vecinos tengan posibilidad de dejar su vehículo. Y en ese sentido creo que hemos hecho una labor importante, no definitiva, porque queda mucho por hacer, pero abrir el parking de Pueblo Sol. Creo que ha sido muy importante habilitar esas 800 plazas de aparcamiento, algunos en rotación y otros en alquiler. Además es un alquiler bastante cómodo para poder pagar, son 40 euros al mes el bono y se puede utilizar durante todo el día, todos los días del año, que permite que muchos vecinos puedan dejar su coche protegido, a la sombra y cerca de los lugares donde viven. Luego hemos activado también la venta de plazas de garaje, de plazas de aparcamiento que quedaban todavía en la zona de Carola. Hemos abierto el parking de Balmoral, que estamos en los últimos retoques para vender todas las plazas de aparcamientos y estamos planificando construir un gran aparcamiento en el entorno de Benalmadena Pueblo. Evidentemente no es una solución ni definitiva, ni es la solución para los problemas de aparcamiento, pero bueno, vamos a seguir trabajando, vamos a seguir creando plazas de aparcamiento y para eso es muy importante que haya estabilidad y creo que cuando acabe la legislatura vamos a tener un buen proyecto de aparcamiento para el Centro de Arroyo de la Miel. Bueno, es que los vecinos lo que quieren siempre es aparcar lo más cerca posible de casa y siempre sin gastarse el dinero que conlleva aparcar en este tipo de aparcamiento. Pero es que todos queremos aparcar en la puerta de la casa y queremos tirar la basura lo más cerca posible de casa, pero nadie quiere tener el contenedor en la puerta de su casa ni quiere que el vecino que tiene un camión te aparque en la puerta de casa. Entonces, vivimos en una sociedad, vivimos en una ciudad donde la libertad de uno termina donde empieza la de otro y entre todos tenemos que respetarnos, es que de lo contrario sería imposible vivir en comunidad o vivir como vivimos en una gran ciudad. Bueno, y durante la visita que realizó vimos como hablaba con algunos vecinos de la zona, seguramente le comentaban, por así decirlo, ese problema con el tema de la obra, el ruido, la sociedad, que eso va implícito siempre en cualquier actuación de este tipo. Las obras son molestas muchísimo, porque generan polvo, generan ruido, son molestias, al final. Yo, que mi padre fue al bañil un montón de años, pues cada vez que se quedaba parado hacía obra en casa. Y te puedo decir que las obras, yo personalmente le tengo animadversión a las obras, ¿no? Y es algo porque, es verdad, de alguna forma distorsiona tu vida diaria, ¿no? Pero bueno, son necesarias y estamos hablando de una obra que va a durar dos meses y que los vecinos van a ganar, ya no solo en calidad de vida, al limitar el tráfico que va a pasar por esas calles y al poder recuperar esos espacios para la ciudadanía, para el peatón, no solo en calidad de vida, van a ganar en que sus viviendas se van a revalorizar. Y eso es importante, no es lo mismo comprar una casa en un entorno donde pasan todos los días un montón de coches, donde no hay tranquilidad, a un entorno totalmente remodelado, donde se respira esa calidad de vida, ¿no? Eso le da valor a la vivienda y el centro arroya la miel tiene que revalorizarse, por supuesto. Exacto. ¿Existen previstas por parte del equipo de gobierno otras actuaciones similares en otros barrios de Solera, en Veralmádena? Existen muchas actuaciones de este tipo. De hecho, en los próximos meses dará comienzo la remodelación de la avenida El Chorrillo, en Veralmádena Pueblo. Es para que los vecinos se vayan emocionando, ¿no? También tenemos la calle Alcalde Antonio García, que es una de las calles más céntricas de Arroyo de la Miel, que también se va a remodelar. Tenemos la remodelación de Antonio Machado, tenemos el entorno del Hotel Riviera, tenemos varias actuaciones importantes en el paseo marítimo y tenemos también, si conseguimos esos fondos del plan estratégico, lo que es la remodelación completa del entorno de Antonio Machado. Tenemos también, si conseguimos acceder al suplemento de crédito, pues la remodelación de la avenida Dalai, la construcción del carril bici, tenemos también desde Diputación el plan de asfaltado que pondremos en marcha este invierno. Todo esto, pues son un montón de obras que van a darle un cambio sustancial al municipio y que queremos acometer durante los próximos meses, pero la administración que tenemos es una administración que siempre lo he dicho, no es algo nuevo, necesita una modernización y tenemos grandes profesionales trabajando en el Ayuntamiento de Bernal Madena. Tenemos técnicos muy, muy cualificados, pero tenemos una plantilla insuficiente a todas luces. Y si alguien no me cree, lo que tiene que hacer es comparar la plantilla del Ayuntamiento de Fuengirola, del Ayuntamiento de Torremolinos, compararlo el número de trabajadores municipales por habitantes y ver los metros cuadrados o kilómetros cuadrados que tiene cada municipio. Y te hago la prueba, lo puede comprobar cualquier vecino. Torremolinos son 1.200 o 1.300 trabajadores municipales para 70.000 habitantes. Pero es que Fuengirola estamos hablando de unos 1.100 trabajadores municipales para unos 70 y pocos mil habitantes. Mientras que Bernal Madena, para 70.000 habitantes, tiene 700, casi 800 trabajadores municipales. Cuando Fuengirola tiene 9 kilómetros cuadrados de superficie y Bernal Madena tiene 28 kilómetros cuadrados de superficie. Con esto no quiero que suene excusa, pero nuestros trabajadores a veces están desbordados, ¿no? Están desbordados de la cantidad, de la carga de trabajo que tienen a diario. Bueno, y los vecinos se preguntarán por qué Bernal Madena tiene menos técnicos que otros municipios, con similar número de habitantes y territorio abarcable. Bueno, es que Bernal Madena, para entender la situación, y muchos vecinos la comprenderán, hay que situarse en el año 2007. En el año 2007 terminó la legislatura un grupo independiente con Enrique Bolín a la cabeza. Enrique Bolín tenía sus luces y sus sombras, y entre algunas de esas sombras fue el no saber dimensionar un municipio que pasó de 30.000 habitantes a 70.000 en solo 4 o 5 años. No supo dimensionarlo y no estaba preparado ese ayuntamiento para la cantidad de gente que se empadronó al calor de la bonanza económica y de la burbuja inmobiliaria. Luego vinieron dos legislaturas donde si hubiese existido esa estabilidad política que tanto reclamamos ahora, pues se podían haber sacado adelante bastantes proyectos y ese ayuntamiento se podía haber dimensionado a las necesidades del municipio. Pero es que en esas dos legislaturas, y tablos de 2007 a 2011 y 2011 a 2015, han pasado cuatro alcaldes. Cuatro alcaldes con cuatro proyectos distintos, con cuatro formas de entender la política y que al final solo ha servido para que cuando entraba, por ejemplo, Enrique Moya o Paloma García, pues era tratar de hacer proyectos rápidos que se viesen, pero no había una planificación detrás importante para dimensionar el ayuntamiento a las necesidades que necesita el municipio. Y eso hoy por hoy es patente y evidente. Por eso tenemos que modernizar al ayuntamiento y mientras sí, mientras no, nuestra maquinaria funciona. Yo voy a poner un símil, para que la gente lo entienda. O sea, tenemos que ir a 120 kilómetros por hora y vamos a 80, mientras que otros municipios van a velocidad de crucero. Eso significa, pues que obras que deberían de licitarse, contratarse, ejecutarse y adjudicarse en un año, en Benalmadena tardan año y medio. Y eso es una estadística, además, que no es a lo que yo me invente, que hay una estadística que dice el periodo medio que tardan los ayuntamientos en adjudicar una obra y Benalmadena es el más alto de toda la provincia, con diferencias. Entonces eso nos dificulta poder sacar. Pero los proyectos están en marcha y vamos a intentar sacarlos este invierno, porque en verano tenemos la máxima de tocar lo menos posible. Por eso es que hay mucha gente en el municipio. Hacías referencia precisamente a los fondos DUSI. El ayuntamiento sigue trabajando a destajo para conseguir estos fondos, para poner en marcha el proyecto Benalmadena Estrategia 2025. Y ha invitado a los distintos colegios oficiales a colaborar con este proyecto. Esta semana, en concreto, han mantenido una reunión con el colegio de aparejadores y arquitectos para ver lo que podían aportar a este gran proyecto. Por ejemplo, entre otros, con los colegios, con los agentes sociales, con los representantes del sector hotelero. Esta semana han habido cuatro reuniones, algunas hablaban de urbanismo, otras de sostenibilidad, otras de eficiencia energética. En fin, desde distintos ámbitos y desde distintos prismas, analizar cuál es la ciudad que quiere ser Benalmadena durante los próximos años. Y esta mañana, además, tenía una cita en la alcaldía y hablaba con un hotelero del municipio que estuvo en una de esas reuniones. Y el hombre me decía, dice, es que lo que estáis haciendo no se ha hecho nunca en Benalmadena. Y es importante. Y por eso lo recalco ahora, porque decía, es que estáis preguntando a todos los que tenemos algún tipo de interés en el municipio cómo queremos que sea Benalmadena. Y entre todos estamos construyendo un modelo de ciudad. Y esto que parece baladí no es baladí. Esto es súper importante porque todos tenemos un punto de vista de cómo debería ser la ciudad. Pero yo puedo ser experto en economía, pero a lo mejor no soy experto en medio ambiente. Entonces, juntar todos esos prismas para conseguir ese modelo concreto ya no solo sirve para encontrar la mejor forma de ciudad para Benalmadena, sino para establecer esa hoja de ruta. Y esa hoja de ruta es importante por lo que te he dicho antes, porque en las últimas dos legislaturas, con dos mociones de censura, cada plantamiento era distinto y se avanzaba un kilómetro hacia la derecha, pero es que entraba el siguiente y avanzaba dos hacia la izquierda y el siguiente uno hacia la derecha. Y al final no nos movíamos del sitio en el que estábamos. Hoy por hoy, si somos capaces de establecer esa hoja de ruta, ese modelo claro de ciudad, venga quien venga a Benalmadena, creo que lo lógico sería que siguiera esa hoja de ruta. Y además esta hoja de ruta está de alguna forma consensuada con los agentes sociales, con los partidos políticos, con los colectivos, con los empresarios, con los comerciantes, con los colegios profesionales. Creo que va a ser una estrategia bastante potente, una herramienta muy útil para las próximas corporaciones en el Ayuntamiento de Benalmadena. Pero es que además nos sirve, que es lo mejor, para poder concurrir a esta segunda convocatoria de los planes estratégicos de los fondos EDUSI. Y si además conseguimos esa financiación de 15 millones que estamos solicitando, Benalmadena-Costa va a pegar un cambio de imagen considerable. Y creo que eso, cuando acabe la legislatura, va en el beneficio de todos los vecinos y vecinas del municipio. Bueno, pues hasta el próximo mes de diciembre tiene el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benalmadena para trabajar. Hasta el 15 de diciembre. Hasta el 15 de diciembre. Tenemos que presentar el proyecto, sí. Bueno, he visto, cambiamos de asunto. Esta semana los concejales Bernardo Jiménez, Beatriz Olmedo y Óscar Ramundo presentaban una bonificación que, si todo parece que se desarrolle con normalidad, será aprobada en el próximo 2017, que es la bonificación del 95% de la pluvialía municipal por herencia en casos de viudedad. Una buena noticia para los vecinos de Benalmadena. Bueno, creo que cualquier bajada de impuestos que además afecte a las clases más perjudicadas por la crisis creo que es una buena noticia, no solo para Benalmadena, sino para todo el país. Y es que el impuesto de plusvalía que se genera cuando se vende una propiedad y que lo que hace, de alguna forma, es grabar la diferencia de valor que existía en el momento de la escritura con el de la venta, ¿no? Esa diferencia de valor que hay que grabar y tributar por ella, pues bueno, entendemos que hay determinadas situaciones, y en este caso en concreto, por ejemplo, de las viudas, ¿no? Que no tienen ni siquiera medios económicos para hacer frente a este impuesto. Y ocurre que fallece una de las partes de la pareja y la otra tiene que hacer frente a un montón de impuestos para poder dejar a su nombre lo que ha sido el patrimonio común de la familia, ¿no? Entonces, pues sí, estuvimos valorando, valoramos lo que significaba en el presupuesto municipal esta rebaja de impuestos. ¿Qué van a venir más rebaja de impuestos? Porque durante los próximos meses, pues vendrá la rebaja en la tasa de bodas que se ofician desde el ayuntamiento, o vendrá también la de los vehículos eléctricos, ¿no? Aún así, también estamos trabajando para, de una forma u otra, que lo que se tributa por Iberalmádena sea más asequible para quienes menos tienen, ¿no? Pero todo esto se consigue, que es lo que te decía, todo esto se consigue gracias a una gestión eficiente de los recursos. Y no hablo de austeridad, pero sí es importante, nosotros cada bajada de impuestos supone una merma en los ingresos que el ayuntamiento recibe cada año, ¿no? Los presupuestos son, al final, equilibrios entre gastos e ingresos. Tú tienes una serie de gastos al año a los que tienes que hacer frente y si los ingresos van bajando no puedes hacer frente a esos gastos. Entonces, toda bajada de impuestos tiene que ser responsable y tiene que estar bien justificada y, además, o reduciendo los gastos en cualquier sentido o aplicando políticas de austeridad, que es lo que ha estado haciendo, por ejemplo, el Gobierno de la Nación. Nosotros este tipo de medidas las ponemos en marcha porque estamos haciendo una gestión eficiente de los recursos. Y el otro día lo explicaba en las redes sociales, por ejemplo, estamos pagando menos de canon en el puerto deportivo este año de lo que se ha pagado otro año. Y eso ha sido gracias al planteamiento que desde el equipo de Gobierno hemos tenido al reivindicar y al alegar que el puerto deportivo de la Almadena pagaba un 5,5% más de lo que tenía que pagar. Entonces, hemos recibido una rebaja considerable y esa rebaja considerable que hemos recibido al tener que pagar menos de canon a la Administración Autonómica la podemos destinar, por ejemplo, a compensar esas bajadas de impuestos, ¿no? Y así sucesivamente. Si somos capaces de reducir los préstamos o el nivel de endeudamiento que tiene el ayuntamiento y somos capaces de funcionar con la liquidez que nosotros generamos pues ahorraremos un coste evidente en intereses de préstamos y ese coste que ahorremos en intereses de los préstamos será destinado para compensar la bajada de impuestos. Y así sucesivamente. Si yo como alcalde antes necesitaba cuatro policías locales para que me hiciesen de escolta y yo personalmente no los necesito y ellos se pueden utilizar a reforzar determinados servicios pues ahorraremos en horas extras. Y esa rebaja de horas extras servirá para compensar futuras bajadas de impuestos. Y todo al final es buscar la eficiencia en el funcionamiento de los servicios públicos, ¿no? Y creo que además de ser una medida buena y que va a ayudar y beneficiar a los vecinos y vecinas de Benalmadena creo que por otro lado conseguir tributar menos por el canon del puerto deportivo y además hacerlo de una forma legal y justificada y bien argumentada creo que es bueno para todos. Son aproximadamente unos 20.000 euros los que se ahorra el ayuntamiento gracias a esta... En esta primera instancia sí, porque hemos reclamado que determinados ingresos por los que tributa el puerto deportivo no se han tenido en cuenta. En la primera alegación solo ha fallado a nuestra favor en una parte y ha sido el ahorro de estos 25.000 euros pero hemos vuelto a alegar y pretendemos que la rebaja sea aún mayor. Pero aún estamos en manos del APA, de la Agencia Deportes de Andalucía. Hablando del puerto deportivo, Víctor, será uno de los emblemas de la presencia de Benalmadena en la próxima feria de turismo de Londres, la World Travel Market. Me parece que, si no estoy mal informado, el domingo viaja a Londres para estar presente bajo el abanico siempre del Patronato de Turismo de la Costa del Sol, ¿no? Efectivamente, bajo el abanico del Patronato de Turismo de la Costa del Sol y de Turismo Andaluz. Son los dos grandes patrocinadores de nuestra presencia en la World Travel Market. ¿En qué va a consistir esa presencia de Benalmadena? Bueno, en este tipo de ferias, que no son... Fitur, por ejemplo, sí te da la posibilidad de hacer una presentación mucho más personalizada de lo que quieres ofrecer como municipio al turismo. La World Travel Market, hablamos, que es la feria más importante a nivel mundial. Nosotros, como Benalmadena, no tenemos, a lo mejor, esa visibilidad, pero ni nosotros, ni Torremolino, ni Marbella, ningún municipio de la Costa del Sol. Ahí, quien defiende el turismo de la provincia de Málaga va a ser Turismo Andaluz y va a ser el Patronato de la Costa del Sol. Nosotros lo acompañamos, reforzamos con nuestra presencia, pero reforzamos, además, desde el punto de vista de establecer contacto directo con turoperadores, con gente del sector, que puede ser muy importante para nuestros municipios, y para tejer ese tipo de relaciones que pueden ser muy fructuosas para el futuro. Y relaciones, por ejemplo, como encontrarte en un mismo día, en una reunión de trabajo, con alcaldes de municipios cercanos para establecer una estrategia en común y poder trasladarle esto a la presidenta de la Junta de Andalucía o al consejero de turismo. Y eso, que en otros ámbitos, por ejemplo, de la actividad diaria de nuestro municipio y de la política de la provincia, no tenemos margen ni lugar para llevarlo a cabo, en una feria como la World Travel, es el lugar apropiado, porque todos estamos defendiendo lo mismo. Y es el foro perfecto para hablar de turismo y para que entre todos podamos poner en común esas ideas que necesitamos para poner en valor nuestros destinos. Bueno, este año entra en juego en esta feria de turismo el Brexit. ¿Cómo cree que va a afectar ese intento de separación de la Unión Europea por parte de Reino Unido en esta feria? Bueno, de cara al turismo, creo que va a afectar en función de cómo esté la moneda, de cómo sea el cambio, libra, euro, ¿no? Seguimos siendo un destino muy competitivo para el mercado británico y además estamos muy bien conectados. Si es verdad que de cara al residente, al que vive largas temporadas en la Costa del Sol, el Brexit sí es un problema, y más que un problema es una incertidumbre. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Cómo les va a afectar en su vida diaria? ¿Estarán cubiertos por la seguridad social de este país cuando un residente acude a ella o tendrá que facturársele a su país o tener su seguro privado? En fin, son muchas dudas las que surgen, pero creo que va más en el ámbito de los residentes que lo que es el turismo en sí. Creo que como destino, somos un destino bastante competitivo, tanto en precio como en calidad. Tenemos sol 320 días al año, lo cual es muy importante para todo ese mercado del norte de Europa o mercado británico que viene a visitar nuestros destinos y luego tenemos la seguridad que hoy por hoy otros destinos no han sido capaces de dar. Entonces, en un mundo globalizado, donde hacer turismo a veces, según donde vaya, se convierte en un deporte de alto riesgo, venir a la Costa del Sol significa tranquilidad y disfrutar de unos días con un sol increíble, la Costa del Sol, y con todos los servicios y garantías de uno de los destinos más importantes del mundo entero. Bueno, Víctor, decías que empezamos esta entrevista de hoy fuerte con el tema del nuevo gobierno, vamos a terminar con un tema más light, pero no por ello menos importante como es un momento histórico para Ben Almadena porque se recupera esta semana el FICAP, el Festival de Cortometraje y Cine Alternativo, una gran noticia para Ben Almadena en general, para la cultura y para los amantes del cine. Bueno, creo que sí, creo que era importante recuperar el FICAP, aparte de que era un compromiso político de este equipo de gobierno, creo que era importante porque, verás, el FICAP es un emblema de la cultura en Ben Almadena y Ben Almadena durante muchos años ha sido una ciudad donde el cine ha formado parte del ADN y con esto, para entender la importancia, quiero recordar ese festival de cine de autor que se inició en Ben Almadena en el año 69 y que terminó a mediados del año 80 y que era uno de los festivales pioneros, era uno de los festivales más transgresores e innovadores de toda la geografía nacional. Y fijaros que existía hasta un comité de censura y que según me cuentan los mayores del lugar, hasta la Guardia Civil acudía a ver las proyecciones por si había que censurar algo o si había que sacar a la gente y llevárselo al cuartelillo. Era un festival que tenía mucha solera. Ese festival desapareció por diversas circunstancias a medida de los años 80 y ese festival es el que hoy en día, o que sirve de germen al Festival de Cine de Málaga. Con esto lo que quiero decir es que entendamos la importancia que ha tenido el cine en Ben Almadena. Luego ya en el año 98, un grupo de amantes del cine del municipio decidieron crear un festival de cine alternativo, de cortos de cine, y es el FICAP. Pero con esto quiero decir que Ben Almadena siempre ha habido muchos amantes del cine. Y el FICAP se ha celebrado, está en la 15 edición, pero es que durante cuatro años ha estado parado. Parado porque la sensibilidad del anterior gobierno municipal entendía que el FICAP no era necesario para Ben Almadena. Imaginaros que hubiera sido de Sitches, que todo el mundo sabe que está en la costa de Tarragona, si los gobiernos municipales de aquel municipio hubieran entendido que el festival de Sitches no era necesario en aquella ciudad. Hoy Sitches es lo que es y está en el mapa gracias a ese festival de cine. Y Ben Almadena se sitúa en el mapa gracias a determinadas actividades. Mira, Fongilola tiene la Feria de los Pueblos, Torremolinos tiene el Día del Turista. Nosotros tenemos el FICAP, tenemos que tener nuestra propia identidad. Y es increíble que hubiera un gobierno que no lo entendiese así y que lo eliminase de un plumazo. Entonces recuperarlo, fijaros lo que ha significado. Ha significado que durante la última semana Ben Almadena ha aparecido en todos los medios de comunicación de este país. El Diario.es, El País, La Vanguardia, Televisión Española, Canal Sur, La Sexta... ¿Sabéis la repercusión que tiene para un municipio, además en noviembre, una época donde no hay turismo como suele haber durante los meses de verano, que es una época que hay que romper esa estacionalidad? ¿Sabéis lo que significa que Ben Almadena suene en todas las televisiones, en todos los medios de comunicación? Porque celebra un festival de cine alternativo y de cortometraje. Ayer, cuando vino José Luis Cuerda, al que desde aquí le mando un afectuoso abrazo, vino a hacer la inauguración y a conocer nuestro festival. Estaba sorprendido de la acogida que tenía el festival y no entendía que había pasado durante los últimos años. Hoy podemos decir que hemos recuperado ese festival para la ciudadanía. Y desde aquí quiero agradecer a la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Andalucía por haber participado a Turismo Andaluz. Quiero agradecer a la Fundación Unicaja. Quiero agradecer a todos los empresarios, a la CEP particularmente, por haberse implicado en sacar este proyecto adelante, porque además le hemos sacado un coste bastante reducido para las arcas municipales. Quiero agradecer a todas las concejalías porque hemos trabajado transversalmente y creo que hemos demostrado que este equipo de gobierno, su principal motor es el trabajo en equipo. Y ayer lo dije y hoy lo vuelvo a decir. Hemos recuperado el festival, pero quiero que la ciudadanía lo apoye y la suma como algo propio. Y que cuando se hable del FICAP, se hable de Benalmádena. Y que cuando alguien venga a visitar el FICAP, que los vecinos y vecinas de Benalmádena le abramos las puertas, las ventanas, que los acojamos, que les demos esa hospitalidad y que poco a poco que ese festival empiece a crecer, veréis cómo nos va a situar en un lugar privilegiado dentro del mapa del cine en este país. Pues Víctor Navas, alcalde de Benalmádena, muchas gracias por acompañarnos una semana más para analizar esta actualidad de nuestro municipio. Muchas gracias, Fran, a vosotras. Gracias. Pues lo dicho, nos vemos dentro de siete días. Buenas noches, señor alcalde. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!